Bueno, por fin ha llegado. La verdad es que ya pensaba que no me iba a llegar y la gente de Aliexpress ha renovado mis confianzas en ellos. Ya veis, un auténtico reloj cronógrafo mecánico por un poquito más de 100 euros. Increíble. Vamos a ver qué nos ofrece. Vamos a ver qué nos ofrece. Un reloj que por otra parte, bueno, pues se lleva un calibre Sigul y que la verdad es que ha demostrado durante largo tiempo su eficacia. Es un reloj que está hecho en los 60, ¿vale? Por lo tanto va a ser un reloj pequeño para los estándares. Pero bueno, aquí vemos que las reseñas que le dan a este vendedor son ciertamente positivas y es que si lo comparamos con otros relojes prácticamente similares, el precio pues prácticamente se duplica e incluso en ocasiones se triplica. Pues esto es lo que tenemos. La verdad es que tenía ganas de tenerlo y me decidí a comprarlo. Y aquí está, en primera persona. Ya os digo, el toque vintage tanto de sus numerales como de lo que es todo el reloj en sí, pues bueno, es bastante atractivo. Tiene el movimiento a la vista, cosa que por otra parte yo he reiterado que no me gusta porque es darle un toque de debilidad. Yo no necesito ver el movimiento, pero ya veis como en la muñeca, bueno, pues dependiendo los gustos, con la nato militar pues queda, queda elegante. Queda elegante y la verdad es que estamos llevando una maquinaria increíble y un reloj increíble. Y recordad que estamos hablando de poco más de 100 euros, un reloj cronógrafo mecánico. Madre mía, pues la verdad yo es que poquito más puedo añadir, simplemente dejaros el vídeo y bueno, pues que tenéis una reedición de una pieza histórica, plenamente funcional y que lógicamente no me extraña que esté teniendo el éxito que está teniendo, ya que, pues bueno, poder hacerte con una pieza de este calibre a precios tan sumamente asequibles es como para no dejarlo. Con lo cual, pues satisfecho, contento, pensaba que me habían engañado, pero esta vez, pues bueno, hemos acertado, así que, experiencia positiva. Ya veis, una joyita.